El siguiente es un programa de producción nacional independiente y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución 14451. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigos y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos el equipo grande del show de las loterías para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte en el show de las loterías. Que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo. Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera, en la calle 42 entre 20 y 21. El imperio de la suerte de Sandro Sánchez, en la calle 32 entre 20 y 21. Me salvé del popular gocho en la vía Duaca. La clave punto com, carrera 23 con calle 12. El gran ganador 2007 de Israel Guedes, en la carrera 30 entre 28 y 29. For You y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes. Comunícate al 0414-546-4489. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira. Lo mejor en frenos, calle 33 entre carreras 33 y 34 en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad está en Gene Pesca, de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle 36. El trébol de la suerte, en la carrera 1, entre calles 6 y 7 de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Sport Lock Loterías, de José Gregorio Gallardo y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle 60, entre carreras 12 y 13. Estamos presentándoles el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios. Recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle 48, entre carreras 12 y 13. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al 0426-557-8156, por Movistar 0424-502-5666. Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías, For You, le brinda a las agencias de loterías, el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parlay, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda la banca For You, de Juan For You. En Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. También lo puedes ubicar por el 0414-546-4489. Es la banca For You. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías, del popular Alec. Triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo. En Sweet Home Loterías, calle 60, entre carreras 12 y 13. La que manda Sweet Home. Resultados de los animalitos. Sorteo del día sábado, loto activo a las 9 de la mañana el oso, a las 10 la paloma, a las 11 la culebra, a las 12 la vaca, a la 1 el pavo, a las 2 la cebra, a las 3 la gallina, a las 4 la ardilla, a las 5 el gallo, a las 6 el tigre y a las 7 el camello. La granjita, a las 8 de la mañana el león, a las 9 el oso, a las 10 el águila, a las 11 el mono, a las 2 el pavo, a la 1 el chivo, a las 2 el ratón, a las 3 repitió el león, a las 4 salió el camello, a las 5 el gallo, a las 6 la cebra y a las 7 el zorro. Publicidad. Ya puedes seguir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. El ticket de esta semana es color azul claro. En el bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la roleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. Gana con tu ticket de Kingo, gana 500 mil dólares y una camioneta nuevecita. Poyos asados, sweet home, el mejor pollo asado y a la brotes de la calle 60. Poyos asados, sweet home, el mejor pollo asado y a la brotes de la calle 60. Publicidad Ahora tu suerte vale oro con el triple dorado de la Lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Triple dorado, un solo triple, un solo terminal para jugar. Gana con el triple dorado porque ahora tu suerte vale oro. Resultados de las Loterías Sorteos del día sábado, triple dorado a las 9 de la mañana, 8.23, a las 10.7.23, a las 11.4.29, a la 1.7.85, a las 2.409, a las 3.6.84, a las 4.204, a las 5.560 y a las 6.496. Zamorano al mediodía, 5.34, 9.37, Leo. En la tarde, 2.5.1, 506, Pisces. En la noche, 6.12, 0.65, Tauro. Zulia al mediodía, 7.6.8, 6.9.1, 8.71, Sagitario. En la tarde, 8.8.4, 3.8.2, 12.6, Cansac. En la noche, 7.7.5, 7.8.6, 4.31, Acuario. Caracas al mediodía, 501, 4.33, 191, Tauro. En la tarde, 2.67, 1.09, 515, Aries. En la noche, 4.72, 4.08, 4.55, Virgo. Caliente al mediodía, 7.18, 9.67, 3.16, Acuario. En la tarde, 9.03, 4.71, 3.55, Sagitario. En la noche, 3.97, 8.5, 2.006, con el signo Leo. Chance al mediodía, 6.72, 3.4.1, 2.55, Sagitario. En la tarde, 7.10, 6.74, 1.55, Cáncer. En la noche, 3.92, 7.61, 5.63, Capricornio. Publicidad. Juega y gana con Triple Gordo. El ticket color naranja por 5 dólares o al cambio en Bolívares viene con carros, camionetas y camiones. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. Centro de apuestas, la esquina millonaria del popular flaco, siguen creciendo. En Barrio Unión, carrera 3 con calle 17. En San José, carrera 8 por la Mazarelo. En San Jacinto, acertijo millonario. En la intercomunal Vía Duaca, pasando el tren. También, Juega Apuestas, diagonal a Nuevo Siglo, en la calle 21. Centro de apuestas total, calle 21 de Barrio Unión, Cercalince. Todas con el aval de José Gregorio Gallardo y la receptora de loterías Millón Cruz. ¡Qué buena es la receptora de loterías Millón Cruz! Usted que tiene agencia de loterías, trabaja con ello. Te instalan todo el sistema, la computadora y el pago inmediato de los premios. Porque así trabaja la receptora de loterías Millón Cruz. 0-4-12-954-3697, 0-4-24-550-7197. A trabajar con la receptora de loterías Millón Cruz y José Gregorio Gallardo. Estás en sintonía del show de las loterías con Rodolfo Gutiérrez. Proseguimos llevándoles el show de las loterías. Sintonía total y absoluta a nivel nacional. Este es mi pueblo, el show de las loterías. Hoy domingo con la información hípica para el hipódromo La Rinconada. Esto y mucho más. Lo consigues en nuestra suscripción 0-4-12-534-7511. Es la suscripción mi pueblo del travieso Daniel. Gracias. Así que aquí estamos y aquí seguimos. Llevándoles la mejor información. Hoy estamos súper dateados para el hipódromo La Rinconada. Y esa información usted la obtiene en nuestra suscripción. Los que no están suscritos, pendiente a eso de las 11, 11 y media de la mañana. Cuando mandamos los domingos un solo audio para la jornada lotería. Recuerden que los domingos hay un solo sorteo por cada lotería. Y el que está de moda, el triple dorado, el toñeco. El triple dorado de la lotería de Guayana. Qué hermosura. Si en verdad esto es una hermosura. Jugar y ganar con el triple dorado de la lotería de Guayana. Bueno, vamos con el saludo y los buenos días de Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias. Mil gracias a Rolfo Utiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Así que es bueno, es claro que sí. Loto activo, anote para hoy domingo. El 11, el gato, el 11, el gato, el 11, el gato, el 11, el gato, el 20, el cochino, el 20, el cochino, el 24, el iguano, el 24, el iguano, el 24, el iguano, el 24, el iguano, el 35, la girafa. Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte para el lotería de Guayana. Anótate. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. Para la suscripción. Granita, ayer cobramos tempranito a las 9 de la mañana con el 16 el oso. Pero lo mejor vino a las 6 de la tarde. El único animalito fuerte. El único animalito fuerte. El único animalito fuerte. El 23, la 6 de la granita. Anote para la granita. El 6, la rana, el 6, la rana, el 6, la rana, el 6, la rana. El 14, la paloma, el 14, la paloma, el 14, la paloma, el 14, la paloma, el 20, el cochino, el 20, el cochino, el 20, el cochino, el 20, el cochino. Y el 35, la girafa, el 35, la girafa, el 35, la girafa, el 35, la girafa. Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte para la granita. Anótate. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4. Para la suscripción. Va a recibir el animalito fuerte del otro El animalito fuerte de la granita El animalito fuerte del guachero Tipo ya Hablando de guachero Anote, 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 anote Y a jugarte un paradito guachero activo 15, 48, 5, 4, 77, 2 15, 48, 5, 4, 77, 2 15, 48, 5, 4, 77, 2 Le hemos dado 5 Porque no queremos dejar por nada del mundo Uno que está aquí No lo queremos dejar fuera Lo teníamos fuera Pero bueno, vamos a incluirlo ahí Ahí están 15, 48, 5, 4, 77, 2 De esos 5 animalitos Uno solito, uno solito Uno solito es el más fuerte para el guachero activo Anote, 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para dar la suscripción Triple chance en línea Hoy es un solo sorteo Domingo 7 de la noche Aquí están los terminales 8, 3, 8, 6, 9, 4 8, 3, 8, 6, 9, 4 8, 3, 8, 6, 9, 4 Triple chance A y B 7 de la noche Un solo sorteo Ahí están los terminales Vamos a jugar terminal El terminal por un bolívar Le paga 60 bolívares Y anótese para los triples Anótese para los triples Anótese para los triples El triple por un bolívar Le paga 600 bolívares Por 10 bolívares Le paga 6,000 Anótese 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para dar la suscripción Pendiente a toda la afición y pica de Venezuela Este domingo Habrá jornada y pica en la rinconada La partida de la primera Para la 1 y 15 minutos de la tarde Hora de Venezuela 1 y 15 minutos de la tarde Hora de Venezuela Para esta hora está pautada Fijada Programada a partir de la primera competencia De hoy domingo Aquí me invito en la rinconada Pendiente En la tercera carrera Fue retirado número 3 En Furecita Y en esa tercera carrera Vamos a ligar con todo Al número 6 Fidanzata Con Francisco Quevedo La de Ismael Martínez El popular boquepiano Tercera carrera El Seifidanzata Con todo Ejercitó Para ganar Ejercitó Para ganar El Seifidanzata Esta semana Milen 68, 4 Lo mejor de todo fue el remate 12 Clavado Súper cómoda Y de segunda vuelta A ligar con todo En la tercera carrera El número 6 Fidanzata Con todo La exacta Perfecta Con el 4 Pichina Mía Pendiente Con toda Nuestra información Usted puede recibir Dos marcas Por carrera De la primera A la última Cinco fijos Para jugar bien Pero bien afincado Como te gusta a ti De esos cinco fijos Te voy a decir Cuáles son los dos más fijos Que serían Las dos jugas más fuertes De todo el día Te voy a dar La polla La polla La polla La polla La polla Cuatro carreras claves Que son cuatro carreras Donde no son favoritos De Gaceta Pendiente en esas cuatro carreras Donde no son favoritos De Gaceta Vamos a tratar de jugar Remate Subata Remate Subata Que le cuesta Baratico Si usted juega puesto Bueno pida pizarra Cuatro y cinco Puestos largos En esas cuatro carreras Donde no son favoritos De Gaceta Pendiente con la última Pendiente con la última Carrera Muy pendiente Por cierto La tercera válida Fue retirado el cuatro Brother Will El nueve Lord English Y el once Regal Holiday Pendiente con esa carrera Tercera válida Y pendiente con la última Carrera Anótese Cero Cuatro Doce Uno Tres Cuatro Ocho Seis Cero Cuatro Salud Y suerte Para todos Continuemos llevándoles El show Este es el show El show Mi pueblo Este es el show Mi pueblo De las loterías Sintonía total Y absoluta A nivel nacional Hoy domingo Recuerden La información hípica Para el hipódromo La Rinconada Allí la vas a encontrar En nuestra suscripción Cero Cuatro Doce Quinientos Treinta y cuatro Siete Cinco Once Es la suscripción Del Travieso Daniel Como todos los domingos No dejen por nada del mundo El setecientos Treinta y seis Y sigan jugando con fuerza El cero Uno Y el cero Dos Tanto en loto activo Como en la granjita Turbinada en las no Válida nuestra fija abierta Para la jornada de hoy En La Rinconada Recuerden el resto De la información Cero Cuatro Doce Quinientos Treinta y cuatro Siete Cinco Once Que haya suerte Que la pasen de lo mejor Y aquí está para todos ustedes José Luis Santos El chalanero Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz domingo Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y teme a la gente Que está en youtube Búscanos como el show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En youtube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De trescientos sesenta y cinco Días del año De la información Del show De las loterías Porque en el show De las loterías Se gana Todos los días Animalito Caballo Parley Triple Y tú lo sabes Muy bien Estamos Estamos los mejores Pronosticadores Los auténticos Los originales Estamos acá En el show De las loterías Y por eso Que usted gana Todos los días Domingo Jornada Interesantísima Béisbol Profesional Venezolano Animalitos Triples Y una jornada Dípica Interesantísima Yo le voy a regalar Dos Ejemplares Al estilo Del chalanero Al estilo De la marcha Ípica De buen Dividendo Y todo lo que usted Tiene que ver Mañana lunes Comienza la semana Más extraordinaria Del mes de noviembre Prácticamente Quedan nueve semanas Para que se vaya Este año Y lo vamos a hacer Muy Muy Bien Hoy Domingo Tenemos Dos Animalitos Fijo Especiales Uno para jugar Temprano Antes del mediodía En la granjita Y uno para jugar Temprano En lo autoactivo Ayer sábado Estuvimos Muy Muy Bien Jugamos con La paloma Ahí estaba La mandamos jugar En lo autoactivo Y salió la paloma Mandamos jugar La vaca En la mañana En lo autoactivo Y salió La vaca Lamentablemente En la tarde Bueno No tuvimos vida Pero eso No hace La diferencia Ya lo sabes Si te suscribes Hoy domingo Si te suscribes Hoy domingo Te voy a dar Toda la información Gratis A las primeras Cinco personas Que te suscribas Hoy Domingo Te regalo Los animalitos Te regalo La lotería Te regalo El parley Y te regalo Los caballos Si te suscribes Hoy domingo Tu información Comienza a jugar A partir De mañana Lunes Y mañana Lunes Abres ganando Con el triple De Zulia Y mañana Lunes Abres ganando Con el triple De Zulia Anota Llama Mucha gente Ganó esta semana Y mucha gente Va a seguir ganando A partir de mañana Y hoy Ganamos con dos animalitos Pegamos el cinco y seis Pegamos el parley Y ligamos el triple De esta noche Para todos ustedes 0-4-14 3-4-8 0-5-4-2 0-4-14 3-4-8 0-5-4-2 Vamos en la Primera carrera Acuérdense Que va a ser A la 1-15 A la 1-15 Vamos a estar Con el de Ricardo D'Angelo De la estupe Perseverancia Reverde del Valle El hijo del Gran Caricuao Vamos a ligar este Reverde del Valle Vamos a ligar este Que nos gusta Para comenzar ganando Y uno de los fijos Que tenemos abriendo La jornada de hoy Domingo Y mi línea Línea de pantalones largo Línea que le gusta a usted Corre la primera válida En contra De tía Felipa En contra De Multiverso Vamos a ligar a Samana De verdad Esta Otra hija del Gran Caricuao De la cuadra De Ricardo D'Angelo Debe ganar De punta a punta Y va a ser La línea De este servidor En la jornada De hoy domingo Caliente Animalito Perro Caimán Caimán Perro Rompebanca Zorro Lapa Lapa Zorro Dato atrasado Jirafa Culebra Culebra Jirafa Más vendido Burro Caballo Caballo Burro Hay dos buenos datos Hoy en Guacharo 07474707 En Guacharo Quieres ganar Mañana Quieres ganar hoy Y quieres ganar Toda esta semana Aprovecha el VIP Que es la promoción Más económica Que hay A través del 0414 348 0542 De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela De la